Mariposa de lindos colores que en mi patio cantas al atardecer Todo eso que uno va recibiendo de todos los seres que uno va teniendo la gran oportunidad de conocer eso es lo más valioso que puede recibir un ser humano y yo he sido fiel a eso a todo lo que mis padres me enseñaron a todo lo que he ido recibiendo de todos los seres que me han rodeado en el mundo de los cuales he recibido nada más que beneficio beneficio que tengo que agradecer eternamente en mi vida Si supieras que pena tan grande yo siento en mi alma verte que te fue diré en tu cantar mi tristeza y dolor que muriendo me estoy por tu amor que me han rodeado en mi vida que me han rodeado en mi vida Gracias por ver el video